Bienvenidos a Nancy Studio Dance. Me llamo Nani y en este vídeo vamos a aprender a bailar una coreografía muy fácil y divertida. Recordad como siempre, poneros ropa cómoda, despejad bien la habitación para evitar haceros daño y llamad a vuestras amigas que siempre es más divertido bailar en grupo. ¡Empezamos! Bajamos, segunda y me coloco en preparatoria. Y aquí lo que vamos a hacer son unos plies. Un demi-plie, uno, estiro dos y en el siguiente uno, dos. Vamos a hacer un gran plie, uno, dos y subo tres y estiro cuatro. Y aquí terminaría la intro de clásico. Vamos a hacerlo con música. ¡Suscríbete!